Eres una mujer de más de 50 años que desea mejorar su apariencia y bienestar. ¿Alguna vez te has preguntado, de manera natural, si existe una cura ancestral y fácil de usar para todo, desde el malestar en las articulaciones hasta el adelgazamiento del cabello? Imagina descubrir un remedio especial que podría aliviar las articulaciones doloridas, estimular el crecimiento del cabello e hidratar tu piel. ¿Y si te dijera que esta poción mágica ha existido durante milenios justo delante de nosotros? Ahora vamos a revelar los misterios del aceite de ricino, un tratamiento tradicional respaldado por evidencia científica. Acompáñanos mientras exploramos 14 sorprendentes beneficios del aceite de ricino. Especialmente para mujeres de más de 50 años. Hablaremos de todo, desde la reducción de arrugas y manchas de la edad hasta la mejora de la digestión y la calidad del sueño. No querrás perderte las increíbles formas en que el aceite de ricino puede mejorar tu salud y bienestar. ¿Estás preparada para descubrir este antiguo secreto que está resurgiendo en la actualidad? Presiona el botón de suscribirte y exploremos juntos los sorprendentes beneficios del aceite de ricino. ¡Vamos allá! Ten en cuenta que toda la información de esta página ha sido verificada por un equipo de expertos en el campo. Ahora vamos a investigar los increíbles beneficios del aceite de ricino para mujeres de más de 50 años. Primero, estimula el crecimiento del cabello. Las mujeres de más de 50 años pueden encontrar difícil aumentar el crecimiento del cabello debido a las fluctuaciones hormonales y el envejecimiento natural. El principal componente del aceite de ricino, el ácido ricinoleico, ha demostrado en un estudio de 2023 publicado en Pharmaceuticals que estimula significativamente los folículos pilosos y fomenta el crecimiento del cabello. Este compuesto aumenta el flujo sanguíneo al cuero cabelludo, lo que proporciona más oxígeno y nutrientes a los folículos, ambos necesarios para un desarrollo saludable del cabello. Se recomienda masajear una pequeña cantidad de aceite de ricino en el cuero cabelludo y las raíces del cabello dos veces por semana para obtener mejores resultados. Se aconseja aplicarlo sobre el cuero cabelludo limpio. Deja el aceite actuar durante al menos 30 minutos o durante toda la noche para una penetración más profunda, para promover su absorción. Luego, enjuágalo bien con un champú suave. Después de usar el producto de manera constante, durante 8 a 12 semanas se pueden observar cambios notables en el crecimiento y grosor del cabello. La aplicación frecuente es un excelente tratamiento natural para mujeres que experimentan adelgazamiento o pérdida de cabello, ya que no solo estimula el crecimiento del cabello, sino que también mejora la salud general y el brillo del cabello. Segundo, nutrición de la piel. Debido a la disminución de la producción de aceite, las mujeres de más de 50 años pueden encontrar difícil mantener su piel hidratada. Una buena manera de nutrir la piel es con aceite de ricino. Gracias a su alto contenido de triglicéridos, que incluye ácidos linoleico y ricinoleico, penetra profundamente en la piel para proporcionar una nutrición y humedad intensas. Según un estudio de 2022 publicado en Molecules, el aceite de ricino también contiene vitamina E y antioxidantes que refuerzan la defensa de la barrera cutánea y previenen la pérdida de humedad. Aplica una pequeña cantidad de aceite de ricino sobre la piel húmeda todos los días y masajea en movimientos circulares para mejorar la absorción y obtener los mejores resultados. Con la aplicación constante, durante unas semanas, la piel puede volverse visiblemente más suave y flexible. Generalmente, se necesitan de 4 a 6 semanas para empezar a notar mejoras visibles, aunque algunas personas pueden observar beneficios antes. La aplicación frecuente es un excelente complemento para cualquier rutina de cuidado de la piel en mujeres de más de 50 años, ya que no solo hidrata la piel, sino que también ayuda en sus procesos naturales de curación. 3. Disminuye las arrugas Con el aceite de ricino, las líneas finas y arrugas, una preocupación común para las mujeres de más de 50 años, pueden abordarse de manera eficaz. Un estudio de 2024 publicado en el Journal of Cosmetic Dermatology descubrió que la alta concentración de ácidos grasos del aceite, que incluye ácidos oleico y linoleico, mejora la hidratación de la piel y estimula la formación de colágeno. Este aumento en el colágeno reduce la profundidad y apariencia de las arrugas, además de mejorar la elasticidad de la piel. Además, la vitamina E, rica en antioxidantes presente en el aceite de ricino, ayuda a combatir los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro de la piel. Después de limpiar el rostro, aplica unas gotas de aceite de ricino, prestando especial atención a las áreas con arrugas. Masajea el aceite suavemente en la piel con movimientos circulares. Para mejores resultados, deja actuar el aceite durante la noche para una penetración profunda. Se recomienda aplicar el producto regularmente durante 3 a 6 meses para observar cambios visibles en la textura de la piel y una reducción de las arrugas. Antes de usar cualquier producto de manera extensiva, siempre realiza una prueba en una pequeña área para asegurarte de que no haya una reacción alérgica. 4. Alivia el dolor articular El aceite de ricino ha ganado popularidad como tratamiento para el malestar articular, especialmente en mujeres de más de 50 años. Su alto contenido de ácido ricinoleico no es lo único que lo hace efectivo. También se consideran componentes beneficiosos los flavonoides, el ácido oleico y el ácido linoleico. Estos ingredientes tienen propiedades analgésicas y antiinflamatorias que ayudan a reducir el dolor y la hinchazón en las articulaciones afectadas por la artritis o el desgaste diario. Un estudio publicado en Phytotherapy Research en 2009 demostró que estas sustancias tienen un efecto antiinflamatorio y mejoran la movilidad articular. Según el estudio, el uso regular de aceite de ricino puede reducir significativamente la rigidez y el dolor en las articulaciones. Para ayudar con la absorción, masajea una pequeña cantidad de aceite de ricino en la zona afectada dos veces al día cuando lo utilices para aliviar el dolor articular. Después de la aplicación, cubre la zona con una almohadilla térmica o una compresa caliente durante 10 a 20 minutos. Para ver resultados, se recomienda usarlo de manera consistente durante una o dos semanas. Antes de comenzar su uso regular, siempre realiza una prueba en una pequeña área para asegurarte de que no haya reacciones negativas en la piel. Para mujeres mayores de 50 años, el aceite de ricino puede ayudar a mejorar la digestión, ya que es un potente laxante natural. Según un estudio de 2021 publicado en el World Journal of Gastrointestinal Pharmacology, el ácido ricinoleico, el ácido oleico y el ácido linoleico, tres de los compuestos activos del aceite, estimulan de manera sinérgica los intestinos. A medida que la función digestiva se deteriora con la edad, el estreñimiento es un problema común que este tratamiento ayuda a aliviar. Toma una o dos cucharaditas de aceite de ricino con el estómago vacío para ayudar con la digestión. Es preferible comenzar con una dosis menor, evaluar la tolerancia y ajustarla según sea necesario. Los efectos de este remedio generalmente aparecen entre dos y seis horas después. Como el aceite de ricino puede causar dependencia o interferir con el movimiento intestinal regular, no se recomienda usarlo como laxante durante más de una semana sin supervisión médica. Es esencial consultar con un profesional de la salud antes de comenzar este régimen, especialmente para aquellos que ya tienen problemas médicos. Sexto, refuerza el sistema inmunológico. El aceite de ricino, debido a su combinación especial de componentes saludables, puede ayudar a las mujeres de más de 50 años a fortalecer su sistema inmunológico. Según un estudio publicado en el Compendium of Crop Genome, Designing for Nutraceuticals, en 2023, el aceite de ricino contiene ácidos linoleico y oleico, que poseen propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, además de ácido ricinoleico. Estas sustancias apoyan el sistema linfático, un componente esencial del sistema inmunológico que se encarga de la eliminación de desechos y la desintoxicación. Los estudios han indicado que el uso tópico regular de aceite de ricino puede promover el drenaje linfático y una respuesta inmunológica más robusta. Aplicar una pequeña cantidad de aceite de ricino calentado en el abdomen y masajear suavemente en movimientos circulares durante 10 a 15 minutos, tres veces a la semana, puede ser beneficioso para mujeres de más de 50 años. Se sugiere usarlo de manera consistente durante un mínimo de dos meses para observar mejoras significativas en la función inmunológica. Esta técnica mejora la inmunidad y la salud linfática al asegurar que los componentes beneficiosos del aceite de ricino sean absorbidos por la piel. 7. Repara los talones agrietados Debido a que su piel es menos elástica y está menos hidratada, las mujeres de más de 50 años suelen sufrir de talones secos y agrietados. Un estudio de 2022 publicado en Medicine demostró lo efectivo que es el aceite de ricino como tratamiento para esta afección. El estudio encontró que el aceite de ricino contiene ácidos oleico, esteárico y linoleico, además del ácido ricinoleico, que son importantes para la hidratación y reparación de la piel. Estos ácidos grasos proporcionan una hidratación intensa y fomentan la regeneración de la piel al penetrar profundamente en las capas de la piel. Para ayudar a reparar los talones agrietados, aplica generosamente aceite de ricino en pies limpios y secos antes de acostarte. Después de masajear bien el aceite en las áreas afectadas, usa calcetines de algodón para mejorar la absorción del aceite. Continúa este procedimiento cada noche durante al menos dos semanas. La consistencia es clave. Aunque las mejoras suelen ser notables en pocos días, el uso prolongado durante varias semanas garantiza una curación más profunda y beneficios duraderos. Este régimen no solo cura las fisuras, sino que también mantiene la piel de los talones suave y sedosa. 8. Mejora la salud de las uñas Para las mujeres de más de 50 años, fortalecer las uñas y evitar su fragilidad se vuelve más importante. Las uñas y la piel circundante son ricamente nutridas por la compleja mezcla de ácidos grasos del aceite de ricino, especialmente los ácidos oleico y linoleico. Al mejorar la retención de humedad, estas sustancias reducen la probabilidad de que las uñas se partan y se rompan. Según un estudio de 2018 publicado en Pharmaceutics, el contenido de triglicéridos del aceite de ricino promueve el crecimiento de las uñas al mejorar el flujo sanguíneo dentro de la matriz ungueal y reducir la inflamación. ¡Gracias! ¡Gracias!